Música Hey que pasa hermano, cagando, saliendo de la clase online, te acaban de culear los aliens y estas triste No te preocupes porque Pato trae un nuevo video No sin antes agradecer a la maravillosa gente que usa el código gorilasoviético en Fortnite Y Pato en Scoff para un control de 1000 FPS El compita Diego, el compita Mau, Diane Jimenez, Ariel y por ultimo Juan David Si tu quieres formar parte de esta maravillosa gente que aparece en un video, mandame una compra, la que sea, a cualquiera de mis redes sociales Recuerden suscribirse, nadie esta suscrito, pero si te suscribes te regalo una PC Gamer, te la trae la NASA, te llega en un cohete y se estrella en tu casa Te quema toda la casa, pero te entrega la PC Vamos a comenzar Como pueden ver en el titulo, hermanos, un clásico que hacemos cada que inicia una nueva temporada Personajes que podrían llegar según la temática de la temporada Y bueno, vamos a comenzar con Pato, teorías locas, una vez más vamos a predecir el futuro, a ver si le atinamos a alguien La primer colaboración que podría llegar Bueno, la verdad no lo sé, lo veo un poco difícil por los derechos, pero bueno, tiene sentido Piensen, una colaboración con Futurama Ya tenemos un personaje de caricatura que es Rick Futurama, pues es como el mismo estilo de dibujo Si me imagino una skin de, no sé, de Fry, de Lila, de Bender Con ese mismo, como animación dentro del juego Y estaría bastante cagado Futurama se lleva a cabo en el futuro, pero en ese futuro hay naves espaciales Hay aliens, se agarran a vergasos, hay apuestas, juegos de azar, mujerzuelas Todo lo que hay en el futuro está en esa serie Así que está bastante cabrón Y siento que podría combinar bastante bien con la Season Porque podríamos poner de Glider la nave espacial con la que hacen los repartos en la serie Podríamos poner la skin de Bender y que tenga un emote y que haga alguna pendejada Bender hace muchas pendejadas, no sé, podríamos explorar mil emotes con Bender Y estaría bastante cagado La mochila de Fry podría ser el perrillo Un momento de silencio y de dolor por el perro de Fry Jamás lo olvidaré Pero él me olvidó hace mucho, mucho, mucho tiempo Pero pues sí, estaría bastante cagado Y entra con la dinámica de la temporada Yo creo que Bender sería una skin ahí normalilla Que usarían algunos bots del juego Entienden por qué Bender también es un robot Como un payaso que... Y pues Lila sería la skin tryhard de la temporada, ¿no? Sería la skin que TSM Mandinga Dura Estaría rockeando en sus partidas de 500 puntos de arena Así que sin duda alguna estaría cagado Podría haber muchas skins, podría haber referencias Gliders, yo digo que estaría cool No sé si pase por los derechos Pero quién sabe, en un futuro y lo vemos Nunca se sabe con este juego Antes de continuar quiero dar un anuncio bastante triste Hace algunos ayeres en la temporada primitiva No, incluso fue antes En la temporada de los cazadores Yo dije que podría llegar Samus Y ahora que se anunció la nueva temporada Yo dije a huevo, en el videíto la voy a poner Ahora es más probable Alienígenas, una culona con un cañón Sacándole la mierda, alienígenas Claro que se puede Y adivinen qué Iba a pasar Pero Epic no consiguió los derechos Así que voy a hacer esta mención honorífica Para Samus Que encajaba perfecto en esta temporada Pero Nintendo es un mamón Dime algo que no sepa, tonto Perdóname Nintendo Me gustan tus juegos, tus consolas Pero no seas tan mamón Presta tus personajes Hubiera estado increíble Imagínense un emote Que transformara a la skin O sea, imagínate Tienes el estilo de Samus 0 Y después con un emote Se pone el traje dentro del juego Y te lo puedes quitar también Y si tienes una Nintendo Switch Un estilo de Samus Black Pero no Es un mamón Nintendo Así que un minuto de silencio Por esta gran viejota Que no llegó al juego Porque no prestaron los derechos Nintendo Mamones Ahora vamos a continuar con una colaboración Que ya está dentro del juego Pero es un personaje que podría llegar Y creo que si van a sacar más personajes De Rick y Morty El personaje perfecto para sacar Sería el buen Mr. Misix Tiene buen tamaño para hacer una skin Podría tener varios estilos Aunque creo que solo le cambia el cabello Y algunos detalles pendejos Pero estaría cagado No sé, de pico podría tener Un palo de golf Por la referencia al papá de Morty También podríamos tener una mochila Con el cubito Donde invocan a los Mr. Misix Aparte esta sería la mejor skin Porque le podrías decir Mr. Misix Ahí viene Face Mandinga Dura Culeatelo Y solito se mueve tu control Y se lo empieza a culear Y empiezas a hacer así 1090 grados Y pues obviamente va a ganar Porque pues es Mr. Misix Es cabrón, ¿no? Si ayudó al papá de Morty A echarse un tirito de golf Que no se culea un pendejo Con 500 puntos en arena Así que Mr. Misix En nuestro siguiente puesto Y sin duda alguna Estaría bastante cool verlo en el juego El siguiente Ah, pero antes Vamos a dar un breve anuncio Espacio publicitario Únete al server del gorila soviético Te quiero en el server del gorila soviético Regalamos skins Pases de batalla Jugamos con ustedes Vemos películas Vemos eventos Pago por evento No le digan eso a nadie Nadie sabe que hacemos eso Pero bueno Únanse Está bastante cool Jugamos con ustedes Platicamos en vivo Hacemos streams exclusivos Solo para Discord Les conviene Únanse Es gratis Link en la descripción Y en el comentario fijado Ahora si Después de ese comercial Vamos con una teoría Esto no es un personaje Alien Pero a ver Hace algunas semanas Ya casi dos meses O tres No se cuanto tiempo fue Es un pichazo de tiempo Pero bueno Resulta que en el juicio De Epic Contra Apple Dijeron que estaban Planeando una colaboración Con Lady Gaga También con Ariana Grande Y que pasa aquí Que hay un evento En las arenas ardientes Hay carteles de que va a haber Un nuevo concierto Así que si Me voy a atrever A decir que tal vez Podría llegar Un nuevo concierto Chingón Como el de Travis No un concierto de mierda Como el de Party Royale De J Balvin No un concierto De verdad Y podría ser Un concierto De Ariana Grande O de Lady Gaga Ya que en el juicio De Fortnite Dijeron que iban a hacer Alguna de estas dos Una colaboración Bueno que estaba planeado Pero hay un concierto Anunciado Así que podría ser Hace algunos meses También Incluso creo que ya un año Un artista Hizo un concepto De la skin de Ariana Grande En Fortnite Así que ya está todo listo Epic Sáquenla por favor Estaría increíble Entre estas dos artistas Yo prefiero Ariana Grande No soy muy fan de su música Pero el concepto de la skin Está increíble Así que podría ser Podría ser Y por otra parte Lady Gaga No me gusta su música Y si quisiera dormirme O desperdiciar mi vida Vería el stream De tres horas De Soviet Luigi Intentando sacar A la Lara Croft dorada Así que Por mi preferencia musical Y por el diseño De la skin Creo que estaría bastante cool Ariana Grande Así que no sabemos Puede que tengamos Un nuevo concierto En Las arenas ardientes Pero ahora con una culona Y les voy a dar Un consejo Si llegara a pasar Y saliera una skin ¡Comprensela cabrones! ¡Comprensela! Que no les pase lo mismo Que con Travis Porque si no después Vamos a estar inundados De comentarios ¡Ay! ¡Ya! ¡Vuelvenla a sacar! De una vez Escúchame Te estoy diciendo ¡Cómpratela! Porque después Aunque no te guste Cuando salga Un mes después Resulta que sí te va a gustar Ahora vamos a hacer Tres menciones En una Porque todos forman parte Del universo de DC Y podrían llegar Una de ellas es Supergirl Que es la prima De Superman Ya tenemos a Superman En el juego Podríamos meter a la prima Que se den un beso Porque son norteños Pero bueno Después Podríamos tener Una skin de Brainiac Que es enemigo de Superman Está cagado Es también Señor Marciano Y por otra parte A Martian Manhunter O al detective Marciano Dentro de Fortnite Son colaboraciones Con DC Que ya están Ya está El contratito Ya solo es Que pudieran sacar Algunas otras skins Del universo de DC Y creo que Supergirl Es la más realista Y sin duda alguna Será Super Trayhardt Aunque no lo sé Está Capitana Barbell Y no la usa Ni su chingada madre Así que no sé Si pasaría lo mismo Con Supergirl Pero sin duda alguna Podría llegar Porque es la prima De Superman Y Superman ya está En el juego Y por qué no sacarle La versión femenina Después tenemos Una colaboración Que le ruego Al cielo, mar y tierra Que llegue por favor Y les estoy hablando De la colaboración De Lebron James Hace algunos meses Una vez más En el juicio de Epic Contra Apple Dijeron que estaban Planeando una colaboración Con el cabrón James Así que estoy emocionado ¿Por qué? Porque va a salir La película de Space Jam Y si no han visto La primera película De Space Jam Con Michael Jordan Después de acabar Este video Lárguense a verla Porque se están perdiendo De una joya del cine Pero bueno Lebron James Jugando basquetbol En el espacio Contra marcianos Con los Looney Tunes Sin duda alguna Podría ser Una colaboración Excelente Imagínense Un estilo Que sea Lebron James Así persona Así skin Como las skins de NBA Con el uniforme De Lakers Y después Otra Que sea un estilo Toon Que sea Lebron James Dibujado De Looney Tunes Con el uniforme Del Toon Squad Estaría de huevos Por favor Epic Que llegue Ya lo tenían planeado Y aprovechen Que va a salir Space Jam Salen unos días Por favor Epic Que pedo bandita Ya me colé en el video De este viejo sabroso Y yo les daré otro puesto En este top Star Trek Una serie de culto Así como la ya vista Star Wars Dentro de este juego Es por eso Es por eso que cabe Una enorme posibilidad Que justo esta temporada Con temática Alguien Pueda llegar La tripulación Del Enterprise Posiblemente Los personajes Más indicados Para llegar a Fortnite Son el capitán Kirk O Spock Ahí de panitas Haciendo el saludo Vulcano Como Emote Y como Glider Un modelo Escala Del Enterprise Tal vez Para Mochila Y Pico No hay un modelo Tan evidente A incluir Al juego Pero Pumbeskin Glider Y Emote Serían más que perfectos Estos tres Y los dejo con Pato Para continuar con el video A continuación Y para terminar el video Vamos a poner dos series En una Que podrían llegar Una son Los hombres de negro El agente J Y el agente K Estarían increíbles Imagínate que estás En tu cubito De pana Sentado Tomándote una mini Y en eso se escucha Un cañón de riel Que atraviesa el ano De tu personaje Lo deja todo tieso Ahí convulsionando Así Blah En el suelo Y de repente Te das cuenta De que el que te metió A ese cañonazo Es el agente K Y después Saca el emote Que ya incluye La skin Y te flashea Se te olvida Quien eres Se te olvida Quien es tu mamá Se te olvida Ser 90 grados Se te olvida Que te pusiste Un nombre todo idiota En el Fortnite Estaría increíble Dos skins Que la verdad Me fascinaría ver Los dos hombres de negro Que no se parezca A Will Smith Para que no tengan Que comprar dobles derechos Y estaría de huevos Y por otra parte Los expedientes Secretos X Una serie que probablemente Muchos de ustedes no conocen Pero es una verdadera Chulada Hay un episodio De colonizadores De aliens Así le llaman Y está muy cool Podríamos tener Dos skins De estos agentes Del FBE De la gran Scully Entonces estaría De huevos Serían skins muy simples A esto si no le veo Mucho desarrollo Que podría tener Por ejemplo A la de hombres de negro La mochila Podría ser el Pug El Pug que habla Como mochilita Atrás de mascota Estaría increíble Y pues si Esos serían Todos los personajes Que creo que van a llegar Que podrían llegar Que es una teoría Ya saben Pato teorías locas Y pues nada Espero que les haya encantado Este video Comenten a ustedes Quien les gustaría Que saliera En esta temporada Del Fortnite Que sea marciano Que sea alien Que sea tu primo No importa Así que recuerden Apoyar también A la gente Que está detrás De cámaras del gorila Drip en video Ether en imagen Y les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Y recuerden Suscríbanse al Gorila Soviético ¡Suscríbanse al